Costa Efex Quiero conocerte y volverte a ver Bailar así contigo hasta amanecer Quiero que me toques Quiero que me beses así Si tú vayas conmigo Tú sabrás vivir Arcoíris 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 Quiero que me toques Quiero que me beses así Si tú vayas conmigo Tú sabrás vivir La noche es así Y no quiero separarme de ti La noche te lleva camino a mis brazos Cuando tu cuerpo se acerca a mí Véan a mi Díaz no Véan a mi Cómo te llevaré ¿Verdad? Cómo te llevaré Colectivo Tribal Monterrey TIGERING CARN